A lo mejor fui yo quien nunca supo ver que no No era normal chingar justo después de que peleábamos A lo mejor fui yo, a lo mejor y no Tras de todo fuiste tú quien se marchó sin un adiós Ya han pasado varios días de tu partida y sigo aquí Preguntándome si me lo merecía Y es que yo no sabía que te sentías de esa forma Que la cosa estaba así de rota Así de rota A lo mejor fui yo quien nunca supo ver que no No era normal chingar justo después de que peleábamos A lo mejor fui yo, a lo mejor y no Tras de todo fuiste tú quien se marchó sin un adiós Se te olvidó Todo lo que pasamos juntos Los dos Todos los sitios a los que fuimos tú y yo Todo lo que prometimos Todo lo que nos dijimos Se te olvidó Se te olvidó Pero a mí no A lo mejor fui yo quien nunca supo ver que no No era normal chingar justo después de que peleábamos A lo mejor fui yo, a lo mejor y no Tras de todo fuiste tú quien se marchó sin un adiós Sin un adiós Pero ya no importa más Pero ya no importa más Pero ya no importa más A lo mejor fui yo quien nunca supo ver que no No era normal chingar justo después de que peleábamos A lo mejor fui yo, a lo mejor y no Tras de todo fuiste tú quien se marchó sin un adiós Sin un adiós ¡Gracias!